Y desde el centro del país, aquí estamos Los Rodgers, siempre pa'lante Y un éxito más, en nuestro volumen 2, 2 Te veo tan cerca y te siento lejos Te abrazo y ya no transmites calor Estás distraída cuando te hablo Y me das la espalda y nuestro lecho de amor Disimular no sabes disimular Algo me oculto así, no dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular no sabes disimular Algo me oculto así, no dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor Más de mí, ¿qué te puedo dar? Más de mí, ¿qué te puedo dar? Si esta mi vida es tu propiedad Si el brazo fue tu amor mentira Si es así, sabes engañar Si que sabes engañar Todo fue falsedad Habla ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar Amor Amor ¿Por qué tanta falsedad? Si tú sabías Que yo te amaba Con todo el corazón No sabes disimular No 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 Disimular no sabes disimular Algo me oculto así, no dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor Disimular no sabes disimular Algo que ocultas y no dejas notar Estás sacando a alguien de tu corazón Estoy perdiendo fuerzas frente a otro amor ¿Y qué pasó entre tú y yo? Si hasta ayer todo era bonito ¿Y qué pasó entre los dos? Dime quién me roba tu amor No temí que te puedo dar Si esta mi vida es tu propiedad Si acaso fue tu amor mentira Si es así sabes engañar Si que sabes engañar Todo fue falsedad Acaba ya con este teatro Dime que nunca me pudiste amar ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina